Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a esta serie de microcápsulas. Vamos a abordar hoy a otro personaje que vive aún afortunadamente, Jean-Buy Lemoyne, que nació en el año 1931 y un muy cercano colaborador del profesor Garmoin. Jean-Buy Lemoyne es un filósofo y un estudioso de la sistémica, es decir, de la sistémica en tanto que disciplina y de la epistemología con su constructivista. Ya veremos en un minuto en qué consiste esto. Aun cuando su formación personal se desarrolló en el terreno de la ingeniería, es un personaje que supo derivar perfectamente sus intereses, a pesar de haber venido de la ingeniería, a otros terrenos, lo cual nos marca una moraleja bien importante. No importa de qué área de conocimiento proceda uno, se puede uno orientar hacia la complejidad sin demasiada dificultad. Si basta tener un interés auténtico por el mundo real, eso automáticamente nos lleva, de hecho, y sin escalas, al terreno del pensamiento complejo. Ahora, lo esencial del pensamiento del profesor Lemoyne se encuentra en su obra, una obra monumental de Tres Tomos, que se titula Lo Constructivismo y las Epistemologías Constructivistas. Desde un joven, como estudiante universitario, se le ha dado cuenta y señalaba tres aspectos que, además, permanecerían centrales en su pensamiento y llamarlo. Es decir, desde un joven, Lemoyne ya notó estos tres elementos que para él eran ineludibles a la hora de, digamos, de abordar cualquier problema, no importa su naturaleza. Se dice pronto, pero no es raro que, no sé, por ejemplo, los físicos, los químicos, los médicos, hagan este tipo de formulaciones, pero restringidas a sus áreas de conocimiento, lo cual es muy valioso. Pero no, a raíz de lo año, ha ido muchísimo más lejos y él se atreve a pensar que estos tres puntos, que menciono enseguida, deben poseer a cualquier tipo de pensamiento. En primer lugar, la necesidad de la interdisciplinariedad, de la enseñanza. No tiene sentido que se enseñe algo como único y aislado del resto, porque no existe tal tipo de conocimiento. El conocimiento es forzosamente interdisciplinario. En segundo lugar, se tiene tomado en cuenta la ganancia que se obtiene al ligar el hacer y el saber. El saber por el saber tiene un lugar, pero a final de cuentas, si ese saber por el saber no encuentra en algún momento una plataforma en la cual posar sus pies para actuar y el saber es una forma de acción. Lo veremos después con Gastón Bachelard. De alguna manera, no logra su cometido. Entonces, hay una enorme ganancia, dice el humano, en la creación de esta liga, en el descubrimiento, el desarrollo de esa relación entre el hacer y el saber. Ninguno es más importante que el otro. Los dos se necesitan intualmente. Y, en tercer y último aspecto, para el humano, el papel fundamental de la información en la capacidad de un sistema para adaptarse y transformarse debe ser permanentemente reconocido. Repito, el papel fundamental de la información en la capacidad de un sistema para adaptarse y transformarse. Estos son los tres pilares de lo que él llama precisamente el constructivismo. De alguna manera, en otra obra muy importante suya, La teoría del sistema general, La teoría del sistema general, Leumann intentó presentar a la teoría de los sistemas, una idea fundamentalmente creada por Bertalanfi, como una metateoría. ¿Esto qué significa? Pues que una teoría de la modelización, que de alguna manera es lo contrario del análisis, consistiría en teorizar sus acciones. Es decir, reflexionar para actuar mejor. Actuar por actuar es algo que siempre lleva un peligro, un peligro fuerte, el activismo como tal, sino que tiene que llevar a una reflexión sobre ese actuar mejor. ¿Cómo y por un sistema en general? La construcción de esta metateoría le permitirá, entonces, explicar mejor los fenómenos de las informaciones y de las decisiones que tanto le apasionan, sacando partido de las hipótesis del procedimiento de la racionalidad. Son términos empleados por lenguaje. Y además también del sistema de tratamiento de la información. ¿Vieron ustedes qué hermosa manera de integrar una serie de elementos tan desarrollados por otros pensadores, pero de manera separada? Él los pone todos juntos y no solamente en una especie de collage, sino que los pone juntos porque ha descubierto la necesidad que tienen unos de otros. al final, entonces, de todo este proceso, los sistemas no son ya una propiedad específica del objeto estudiado, que es lo que pretende Bertalanffi, sino una representación cómoda o útil, lo que dirían los argentinos, un constructo para la acción. Pues bien, para Riedemann, la teoría de sistemas, entonces, tiene tres aspectos también fundamentales. Primero, esa teoría de los sistemas debe buscar sus fundamentos epistemológicos en un lugar diferente al de las ortodoxias positivistas, como las epistemologías constructivistas. Entonces, Riedemann considera que no basta con que se haga una colección de saberes y ya se tiene el gran saber. No, se tiene que empezar por ahí, ¿de acuerdo? Pero lo principal está dejos de estar ahí. Lo principal es encontrar las correlaciones que además son correlaciones dinámicas que se crean y se destruyen, se modifican, se adaptan, se desadaptan. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno permanentemente cambiante. En segundo lugar, la teoría de los sistemas debe ser capaz de justificar las perspectivas de las ingenierías en general, como es el caso del recurso, por ejemplo, a la cibernética. El asunto de la cibernética es realmente muy importante, pero no es más que uno de los tres aspectos. Fíjense qué importante cuando me voy hoy por el tiempo de la educación, cómo se pone excesivamente el acento, el uso de las tecnologías, lo que es lamentable. No, las tecnologías no contribuyen de alguna manera a la educación, ciertamente sí, pero están muy lejos de ser el elemento más importante y mucho menos el único. Y finalmente, respecto a estas teorías de los sistemas, la construcción de la ciencia de los sistemas, dice el humano, apunta seneramente a explicar los fenómenos complejos que no pueden ser reducidos a un modelo analítico, causalista, determinista, simplista, porque son fenómenos en permanente evolución. Aquí hay un punto realmente capital, porque nos dice Argelio Muño una confusión que solemos hacer muy frecuentemente, esta de evolución con desarrollo, no son cosas diferentes. El desarrollo implica cambios, pero no cambios que incluyan al entorno, en cambio la evolución involucra tanto a los cambios internos en los sistemas como a todo el entorno de los sistemas, por lo cual, dice Luen Muño que este es el punto en el que surge una unión entre su pensamiento y el paradigma del pensamiento complejo de Edgar Morano, por eso trabajado como manguerda tan cercados al uno del otro. Finalmente, citemos dos frases. Luen Muño es un hombre extremadamente brillante y que es muy sugestivo en sus libros, en sus textos, pero no es un hombre muy dado a crear frases brillantes como las podemos encontrar en nuestros pensadores. Bueno, son cuestiones de estilo de pensamiento. Sin embargo, yo es que dos frases que me parecen muy representativas de su enorme contribución al pensamiento complejo. La primera reza de la siguiente manera. Percibir un objeto es forzosamente atribuirle algunas necesidades y finalidades. A mí me parece que está en plena consonancia con su compatriota Maurice Berloponty en su Fenomenología de la Percepción que hace una aseveración similar, aunque el camino que ha seguido Luen Muño es totalmente distinto. Y finalmente, la segunda cita que me parece hermosísima y muy profunda reza de la siguiente forma. El método conduce a privilegiar el examen de las transacciones del sistema con su entorno, es decir, lo que sucede en la frontera. Qué interesante, porque así hemos visto cómo el humano, sin ni siquiera mencionarlos, está conjuntando a dos pensadores muy distintos, franceses, filósofos, geniales, como son Berloponty y Michel Foucault. Michel Foucault es, se dice en algunas obras que lo comentan, el filósofo de las fronteras. Pasteler, el primer genial capítulo de las palabras y las cosas de Foucault sobre este cuadro de Velázquez, Las Meninas, en donde está hablando del reflejo, del reflejo y así va, y entonces ubica el problema fundamental del conocimiento en la frontera. Pues bien, yo creo que con esa perspectiva me atreve a decir que Aungel Moan es un genio fronterizo. Muchas gracias.